El alumbrado navideño en Albacete no es del gusto de sus vecinos. Fatales. No me gustan nada. Son sencillas, pero no, las veo muy sosas. No, no me gusta. Un alumbrado que ha sido pagado íntegramente por los comerciantes del centro de la ciudad, que se sienten decepcionados con el resultado después de haber abonado 50 euros por establecimiento a la Federación de Comercio. Que nosotros pagamos, lo que pedimos es que realmente se ponga algo que merezca un poquito la pena. Pero es que las luces parecen de los chinos y ya las volar de los 80 ya es casoparte. Aseguran que se trata de un problema que viene de lejos, ya que para ellos el cuidado en esta decoración ha ido en decadencia año tras año. Lo que quieren es que venga gente de fuera a comprar, están fomentando el comercio para que el comercio suba, pero realmente las luces cada año son más pésimas, o sea, es penosa. Les parecen poco atractivas y escasas. Nos dijeron que iban a ser unas luces más espectaculares, que iban a estar cada dos metros, y no sé quién habrá puesto el metro, pero aquí han sido cada 40 o 50 metros o más. El Ayuntamiento de Albacete colabora con esta decoración cubriendo el gasto de luz que se genera, pero es la Federación de Comercio quien las alquila e instala cada año con el dinero que aportan los comerciantes. Lo que no entiendo es que una ciudad tenga que alquilar las luces de Navidad, o sea, que no tengamos en propiedad unas luces. A lo largo de toda la provincia se han iluminado 100 calles con 250 arcos, que decorarán las fiestas hasta el 6 de enero, aunque este año la magia de la Navidad brille por su ausencia.